hola amigos aquí nuevamente vamos a grabar otro vídeo esta vez le vamos a cambiar el aceite a esta este pick-up es un 87 toyota y requiere de un cambio de aceite y pues se lo vamos a hacer vamos a ver la varilla con cambio está muy negro lo acabamos de comprar este pick-up y pues se necesita hacer un cambio de aceite y le vamos a quitar tapón y vamos a quitar el tapón de abajo en estos pick-ups son el soldado 14 son llaves a veces yo normalmente un soldado 14 largo los demás carros en la mayoría casi son 14 pero no se te va a tener espacios los que me traje dos llaves 14 también una la pongo y la otra que está muy duro pues le hacemos para hacerle palanca verdad este hacer más fuerza en la cantidad duro y acá y acá pues tenemos el aceite el filtro el embudo y este es el filtro que se acomoda a grandes o pequeños y pues eso es el trabajo vamos ahorita no es algo muy difícil pero y se abre y cierra abre y cierra bueno entonces vamos a vamos a empezar a quitar el filtro que está mero abajo vamos a poner este este costalito para para ver dónde está vamos a meternos aquí debajo el aceite aquí tenemos en este para recibirlo a recibir el aceite viejo vamos a ver dónde está dónde está la bolita dónde está hoy qué aquí está escondido como les dije este no va a entrar el dado entonces vamos a tener que ocupar llave porque está está muy incómodo este este para ok amigos fíjense que el tornillo de eso es 14 pero se me hace que lo cambiaron y es de 13 ahora y vamos a aflojar los 3 es 13 mil es 13 ok ahí aflojó y vamos a ver si cae el aceite a correr porque si no nos va a caer la aceite ahí va 1 2 2 2 y medio 2 3 cuartos y 3 chocolate chocolate ahí está cayendo si se dan cuenta está chocolatoso la razón es porque en la se lejó el empaque de la cabeza de la culata como le llaman por eso está chocolatoso pero el motor todavía prende entonces aquí lo que me tiré el aceite porque el agua puede quedarle óxido o algo entonces lo voy a tirar ya le tiré el aceite el agua del radiador lo tire todo entonces normal le voy a echar el aceite y lo voy a prender sin agua unos cuantos un minuto por decirlo así para que se limpie todo el todo todo el agua con aceite todo el aceite con agua que esté alrededor del motor y constituyente prenderlo varias veces para que el aceite nuevo lave recoja toda el agua que esté el aceite que tenga sucio pues ya después se vuelve a tirar otra vez ese aceite vale que ahorita lo voy a prender unas 10 veces despuesito por 30 segundos nomás que se esté moviendo que esté el aceite nuevo esté limpiando todo ese aceite resudo viejo que tiene para que no vaya a el agua porque le echaron agua si le hubieran echado anticongelante fuera mejor pero como me di cuenta que es pura agua entonces este decidí tirarle el aceite y echarle aceite nuevo y prenderlo varias veces 30 segundos o un minuto y apagarlo el rato otra vez a modo que no se caliente el motor mucho y eso es lo que vamos a hacer por eso lo estoy tirando ahorita este vamos a esperar que se tire tenía bastante por lo que veo bueno yo nomás compré un galón de cinco cuartos eso es lo que salía prácticamente en seguida vamos a cambiar el filtro el filtro también está por aquí arriba en esta dirección hacia arriba ahí está el filtro escondidito también comamos el filtro y más delante pues vamos a ver si le cambiamos el empaque o a ver qué más hacemos pero por momentos lo que vamos a cambiar el aceite y le tiramos el agua y esto lo que vamos a hacer es nada más ahora ok amigos vamos a pasar a quitar el filtro ya está esta herramienta nomás para aflojarlo tantito luego se quita con la mano ahí estamos ya aflojó voy a mover poquito el plástico por acá por su re aceite pues ya lo tenemos más o menos ahí no estoy mal y ahí estamos y ya empezó a chorrear vamos a quitarlo rapidito vamos a limpiar el área donde va el filtro para que se quita limpiarlo verdad ahora a mí me gusta limpiar un poquito tal vez no puedan ver pero no sé si se dan cuenta aquí el lugar donde va el filtro aquí en esta área ustedes pueden ver aquí está donde va aquí tenemos el nuevo filtro le vamos a yo siempre acostumo ponerle poquito aceite aquí alrededor para palule para que dicen que para que no se más que entonces yo le echo poquito acá y si quiere echarle poquito adentro me lo puede echar ok suficiente echamos un poquito aquí al empaque así no sé no sé si está seco porque cuando esté rozando no se muerde no se masca como se dice y vamos a ponerlo vamos a proceder a poner el filtro de una vez lo filtro que lleva aquí es 3614 casi la mayoría de estos motores 4 cilindros 22R incluso los tacomas también llevan 3614 los tacomas ya sea o el motor 6 también 3.0 3.4 y el 2.4 2.7 llevan el mismo filtro de aceite estamos amigos yo lo que hago es que nomás le doy un le aprieto nomás con la mano a lo que aguante mi mano nunca vamos a apretarlo con llave porque ahí se apretan mucho entonces con la mano le doy a lo que dé y eso es lo que yo como ya dejo el filtro apretado ya no uso llave para apretar ahí estamos hay que dar filtro todavía está tirando poquito aceite ya es poquito lo quería dejar más pero ya es un poquito tarde y como quiera lo vamos a cambiar otra vez porque este como le decía quiere reparación el motor y pues es nomás para que se limpie para que lubrique y se limpie rato cuando le ponga ya el empaque de de la cabeza se volverá a cambiar la cita otra vez vamos a proceder a poner el tornillo corto corto ok amigos vamos a proceder a poner el tornillo ya no se están dando la noche vamos a ver si queda debe quedar porque de aquí es verdad vamos a proceder a apretar con la llave siempre siempre los tornillos o las percas se apretan algunos la mayoría es como la mancilla el reloj así se aprieta ok siempre para el lado del derecho no para el lado izquierdo para aflojar es para el lado derecho izquierdo pero para apretar todo el tiempo es para el lado donde da vuelta el reloj para el lado derecho como decir 11 12 1 2 3 verdad así es como se aprieta ahí estamos ahí quedó ahí quedamos listo ok amigo vamos a proceder a echar el aceite este vamos a echarle un 20-50 este es el embudo hay que limpiarlo bien que no lleve tierra y vamos a echar el aceite vamos a echarle un 20-50 y listo vamos a escurrir un poquito el embudo con el tapón limpiamos el embudo y ya tenemos el cambio de aceite eso es lo más que debería prender el motor y pues listo pero eso vamos a hacer lo más que tengo que poner el cable en la batería para prenderlo pero hay que dar el cambio de aceite en estos pickups llave 14-14 llave 14 o dado 14 normalmente eso es lo que lleva filtro, aceite y eso fue lo que usé aquí tengo el aceite viejo déjenlo saco ahí está, miren, todavía es sucio es bastante aceite porque como le entró agua es bastante, no más que nada es menos que eso pero ahí estamos este es el aceite viejo y le echamos el nuevo y eso es todo amigos espero que les sirva de algo ya saben un quitafiltro embudo el aceite la llave correcta a veces lleva llave a veces racha porque a veces las rachas no entran entonces a veces como llave como en esta ocasión no ocupe dado ni rachas no que ocupe una llave y eso es todo ah y el trasto para chévere el aceite ¿verdad? ok amigos espero les sirva este video por si quieren hacer su cambio de aceite porque se usan cuenta y pues espero les guste compártanlo denle like y hasta la próxima